Llevamos 30 años esperándote, mientras tú hacías otras cosas. En este tiempo no hemos dejado de avanzar, pero llegas justo a tiempo. Kia Sportage, 30 años esperándote. Kia, movimiento que inspira. Acabamos de inaugurar esta segunda edición de la fiesta de las rebajas que organiza la Asociación de Comerciantes del Centro Mola. Igual que la semana pasada le dábamos las gracias a la Asociación Templarium por organizar la Feria de las Rebajas, que fue todo un éxito, pues en esta ocasión hoy le damos las gracias a la Asociación de Comerciantes del Centro Mola por esta nueva actividad que vuelve a impulsar y a revitalizar el comercio del centro de Ponferrada. Y la verdad que da gusto el número de actividades que están haciendo, la gran diversidad de actividades, el comercio de Ponferrada, yo creo que algo está cambiando. Con iniciativa, con ganas, con esfuerzo y con determinación se pueden hacer cosas. Esta es la segunda edición de la fiesta de las rebajas. Invitar a todos los vecinos, a toda la comarca y a todos los turistas que aún hoy en agosto nos están visitando en Ponferrada a que vengan a disfrutar de ella y además aprovecharse de unas ofertas inmejorables, unos productos únicos y de los mejores establecimientos de la comarca. Creo que es el preámbulo perfecto a las fiestas de la encina que ya estamos en puertas y también, como no, a esa fiesta, a esa gala que también vamos a tener el 14 de septiembre en Térmica Cultural, la primera gala de los premios del comercio Ponferrada, el Bierzo 2024, y que es una oportunidad también única en esta fiesta de las rebajas para que la gente pueda venir y a lo mejor echar un ojo a esos vestidos, a esos trajes, a esos calzados que puedan llevar ese día y entre todos hacer ciudad y conseguir que el comercio de Ponferrada tenga esa vitalidad que todos deseamos.